Las más lágrimas ya la derrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Me gustaré Aunque el ritmo esté la vida Cruzaré los siete mares Para llegar aquí Es mi bien No quiero seguir sufriendo Pagando por el mundo Llorando bien No me quedas más lágrimas, la derrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Llorando bien ¡Llorando bien! 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 ¡Oye! ¡Oye!